No vemos todo por perdido, aún no llego la saña y imagino el final Y junto a la enferma, seré lo que siempre fuimos Con esto se mostró el ritmo de que me va a alcanzar Es que yo me sé que hay, por mí, se busque una razón Si no te vas, te hago un sitio en este corazón abierto Tengo la vida para, si no te vas Tengo tarde desde el domingo y mi infierno eterno Si quieres paz, soy yo No vemos todo por perdido Antes que viviré a ti, yo confieso que nos salve Como antes de ti, si aún nos queda no hay razón Si no te vas, te hago un sitio en este corazón abierto Si no te vas, te hago un sitio en este corazón abierto Desde el domingo y mi infierno eterno Para el mundo si no. Para el mundo si no te vas Para darte a despertar Y mirar la nusana�lar al caudal que no bebo la soledad con la llama de este incendio si no te vas de algún sitio en este corazón aplinto yo tengo una vida para si no te vas tengo un tarde desde el domingo en mi invierno eterno si quieres para hasta adentro aplausos aplausos Gracias.